Lucía Mariana Elvite Sosa es la vocera de Juntos por el Perú. Fue candidata de Álvaro Campana en su fracasado proyecto con Verónica Mendoza. Hoy es una activista de Perú Libre y luego de la masacre de Sendero en Miscatán. Ella jamás denuncia los Quispe Palomino ni tampoco señala a los narcoterroristas del BRAEN. Ella, sin prueba alguna y en plena segunda vuelta, utiliza estas muertes de inocentes para acusar a un partido opositor. El fujimorismo y la desesperación total no les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del BRAEN es evidentemente un psicosocial. Pues bien, para esta señora, todas estas muertes son parte de un imaginario político. Esta es Lucía Elvites, en el Congreso del 17 de noviembre del año 2008, de la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, integrada por grupos subversivos como el MRTA y las FARC. Aquí aparece al lado de este chileno, Jonathan Orellana Araya. Este evento se realizó hace 13 años, cuando ella tenía tan solo 23 años y políticamente no existía. En esta otra imagen no podía faltar el otro sujeto procesado por terrorismo, por pertenecer al MRTA, Guillermo Bermejo Rojas. Dios los cría y ellos se juntan. Por cierto, esta mañana, Pedro Castillo...